Este curso 2022-2023, jóvenes de 10 centros educativos de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos nos hemos comprometido a poner en marcha acciones que ayuden a superar la crisis social y ambiental que sufre nuestro planeta. A lo largo del año, nos organizamos, formamos grupos de trabajo, comités ambientales, detectamos qué problemas ambientales existen en nuestro entorno más cercano, nos marcamos un objetivo de mejora, de cambio, definimos las acciones que llevaremos a cabo para conseguir el cambio que proponemos, planificamos y buscamos aliados, actuamos, desarrollamos acciones, para mejorar los problemas detectados, evaluamos los resultados y el proceso. Escogemos a los delegados y delegadas que participarán en la conferencia regional, y durante todo el proceso, no nos olvidamos de comunicar, sensibilizar e implicar a nuestra comunidad. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién?